Momento especial este de la noche. ¿Cómo están? ¿Cómo va la platea? ¿Están bien? ¿Están ahí? ¿Están? No veo nada. ¿Hay alguien? No se ve nada. Yo les propongo algo para arrancar. Hemos tenido varios artistas aquí en el escenario. Los han escuchado a todos seguramente muy bien. Los han visto a todos seguramente muy bien. Han visto lo que pasa en las pantallas. Nos han visto y nos han escuchado a nosotros muy bien, que eso es importante también. Eso se debe al trabajo de Cocktail Producciones. Audio, video, luces. Están trabajando ahí. Y ese aplauso es para ellos. El de ustedes, claro. Ahí está. Muy bien. Ahí se están despertando, ¿ves? Ahora sí. Y que ese aplauso se siga sosteniendo, porque ahora ustedes van a ser parte de la fiesta. Porque este artista viene... ¿Se acuerdan cómo fue el año pasado? ¿Se acuerdan, no? Bueno, viene recargado. ¿Ve qué ahora se dice recargado? ¿Se usa el recargado? Bueno, este artista viene recargado. Así que ustedes van a ser parte de la fiesta. Así que empezamos con las palmas. Empezamos. Ahí va. 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 Ahí me gusta. Ahí me gusta. Viene arriba. Vamos, que se siga sosteniendo ese aplauso. A ver, que le escuchen que están ustedes y que están esperando. ¿Tienen ganas de bailar? Porque nos va a hacer bailar. Vamos. Ya, mismo. Ya. Lo traemos con el aplauso. Levantamos el aplauso, señoras y señores. Entonces, vuelve a la plaza primero de agosto. Con ustedes, el violín y la voz del señor Leandro Lobato. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver, es hermanito todo acompañando a estas chacareras. Y dice así. Gracias. 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 transpirando, pero como testigo falso. Este gorrito me acaban de regalar recién una señora, no sé dónde anda la señora. ¿A dónde anda? Acá está la señora. Fuerte el aplauso. 82 años la señora, nada más. 83, nada más. Qué hermoso. Me dice la señora, no te lo podrás probar. Y yo digo, uy. Y saqué y le digo, señora, esto es un gorrito de julio. Estamos enero, febrero. Y me ha regalado un gorrito de julio y digo, bueno, voy a tocar con el gorrito de julio. No saben lo que pica talana. Pa' mí que le ha mandado algún diablo por ahí a la señora. Muy agradecido, señora. De verdad que es hermoso y esta región de Buenos Aires tiene que ver con este gorrito porque en Coronel Bransen, ahí Doña Rosa me tejió mi primer gorrito y estamos acá, en la zona, en la región. Así que... Ah, y quiero contar que me había puesto otro gorrito que me habían regalado el año pasado. No sé si está por ahí la doña que me ha tejido el año pasado. Ah, ya está en el fondo. Mire, ese lo tenía para tocar ahora. Pero bueno, ese era de verano, el de la señora. Pero vio, señora, ya lo usé el año pasado y quería quedar bien con la señora de nada más que 83 años. Ofelia, ¿se llama la señora? Ah, de Ofelia. Y la señora que me hizo el gorrito el año pasado, ¿cómo se llama? María. Marta. Fuerte el aplauso para Marta también. Que me había traído ese gorrito de Marta para usar hoy hasta que apareció Ofelia. Bueno, para las dos reinas, permiso a todos los demás, ¿no? No se van a enojar, pero yo quiero tocar esta melodía para estas dos reinas que me han tejido el gorrito, ¿eh? Para ustedes, ¿eh? Esta samba para mí es muy especial, esta melodía es muy especial porque dio título a mi primer disco hace... Ya nos estamos poniendo viejos, imagínense, le decía a Gustavo recién, antes de subir, digo, pensar que antes arrancábamos todos los festivales, 6 de la tarde, al rayo del sol, ahí arrancábamos a tocar. Y estaba el acomodador de silla, el sonidista, y a lo mejor llegaba el iluminador, pero como era de día, venía más tarde. Y le digo, mirá cómo ha pasado el tiempo que ahora tenemos que cerrar. Todas las instancias son bonitas. Y vamos a tocar esta melodía, sonó a las 6 de la tarde y ahora va a sonar a esta hora. ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Maestro. Gracias. 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 Años. Hace que ponemos años ya. Hace quê many años ya. hace queandamos galopando juntos con el maestro. Yo voy a tocar un, ¿puedo tocar otro zamba? Entonces no, no se enojan porque ya veo que los duermo a todos, pero qué lindas que son las ambas. Las 7 de abril... Bueno, vamos a tocar entonces... Entonces, veo que hay varias que quieran la celular. A esposo, los jeños, los enveados. Hoy estoy con los chistes allí arriba, ¿eh? Decidme la verdad, estoy enchufado. Por supuesto, señores, no sé dónde está la señora. Por supuesto, vamos a tocar la 7 de abril para ustedes y para las que están esperando allá, la señora. Pero con una condición. Este muchachito de la guitarra, no sabés cómo se pone re loco cuando lo aplauden. Y en la 7 de abril, ustedes habrán escuchado que hay una introducción de guitarra. Yo, cuando arranca el maestro a tocar la introducción, quiero un griterío, así como si estuviesen los nocheros, así se van ensayando para el domingo. Porque claro, ustedes, estoy seguro que se están guardando las gargantas para los nocheros. A nosotros, pobres. Ah, no, no, porque están acá enfrente mío. Después van a decir, uy, menos mal que se fue el del gorrito. Y todo transpirado, y todo acalorado. Bien hecho. Por hablador. Bueno. Quiero un suspiro de todo Belgrano y de toda la región para el maestro. Arranque con su guitarra soñadora. Maestro. Maestro, por favor, silencio. Hay delay. No nos estamos entendiendo. Ni nunca decía un chaqueño. Esperá. El maestro arranca con el punteo, ¿viste? Cuando la onda que le pone el tipo, fijate vos, el mango de la guitarra le hace así. Cuando arranca con el punteo, ahí, clavamos ese suspiro que estuvo genial. Petroco, ¿estás grabando? Grabalo, por favor, porque con esto el maestro sabe cómo triunfa. A ver. Maestro. Ahora estuvieron inchatables, dijo un chaqueño. El mismo chaqueño. Impresionante. Bueno, menos mal que estamos grabando todo esto, porque, ¿sabés qué? Después grabamos el punteito del maestro y lo mandamos a Rusia y los volvemos locos. Le ganamos la copa antes de arrancar. Bueno. Maestro. La copa antes de arrancar. Música 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 Maestro, un segundito maestro, un segundito. Una zamba de estas tiene que ser bailada. Yo tengo un invitado muy especial esta noche, que hacía muchos años, muchos, ya casi, casi varios meses que no lo veíamos. Acá por ahí, el nanito era un bebé y ahora ya anda corriendo ahí, ahí es donde te das cuenta que pasa el tiempo. Es de los integrantes más antiguos, no le quiero decir viejos, de nuestro querido ballet nacional, de Norma Viola y El Chúcaro. Está Bátimo, vení Bátimo, al escenario. En realidad no lo iba a hacer bailar yo, lo invité a que venga a tocar el bombo conmigo. Me dice, aguantá que no tengo pañuelo. Ya vamos a buscar un pañuelo. Una donosa, que se dé el gusto de bailar con mi amigo Bátimo. Está por acá alguna donosa que se dé el plato. Que venga. ¿Ah, ya está? ¿Acá? ¿Acá tenemos? ¿Venga, venga? Venga, venga, venga. Fuerte el aplauso para Cecilia. ¿No tienen pañuelo ninguno de los dos? A ver, un pañuelito que no esté pegado. Acá, acá, acá. Acá nos presta, mirá, mirá. Acá, acá. Encima me regaló una foto, mirá, del año pasado a la señora. ¿Qué les parece? Qué lujo. Gracias, señora. ¿Viste? Señora. Viste, esto es así. Jorge Rojas anda con 50 personas, lleva como 50 bailarines. Yo lo saco así, pego una patada y... Y ahora va a ver qué bailarín. La segunda, maestro. ¿Eh? ¿Eh? Con la tercera, la materia arriba. Hola, vocal. Que no lo saco así, pego una patada y embajada. ¿Qué lo saco así? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Ahí, zapateá? ¿Eh? Los seguidores. A ver, maestro, el seguidor. Acá para mi amigo. A ver. Suyo, guatimo. Buen. 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 Gracias por ver el video ¿Y qué tal mi compañero? ¿Qué tal mi amigo? ¿Qué tal mi compañero? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal mi compañero? Me gusta venir a Belgrano porque recibo un montón de regalos. Ah, mirá que hermosa remé. Mirá, tiene estampado mi nombre. Miren qué lindo. Ah, mirá, Festival de Belgrano 2018. Mirá qué hermosa remera. Fuerte el aplauso para la señora. Mirá qué lindo el regalo que me ha hecho. Hermosísimo. Es triple XL, ¿no señora? Bueno, un escondido. 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 Paso por Puedo, mira, ya voy llegando a San Gil. Daré la alabanza que a mí se compro metí. Por Mavera, sigo su luz. Quiero llegar hasta su cruz. Mi ladrero, mi alma feliz. Mi ladrero, mi alma feliz. Te entregaré, señor San Gil. Y se escuchan los ganancias y el gemido del violín. Y su rota va cegando los promesas que a cumplir. Y su rota va cegando los promesas que a cumplir. Y su rota va cegando los promesas que a cumplir. Te entregaré, señor San Gil. Una chacarera. Chacarera, a ver, no lo vamos a dejar ahí. Dejé mi tierra calcora por conocer otro apago. Voy andando los caminos, pero mi alma está santiago. Dejé mi tierra calcora por conocer otro apago. Y su rota va cegando los promesas que a cumplir. Y su rota va cegando los promesas que a cumplir. Y su rota va cegando los promesas que a cumplir. una cruz de madera, una nostalgia de canto y un bailar de chacarera. Y un bailar de chacarera bajo ese cielo estrellado donde acumulan los bombos con los viejos y el sachallo. Y al dormir bajar la noche sobre la espuma del río en la sala de unos chogos pa' no morirse de frío. Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo tierra, madre, descolgarte lo mucho que te he llorado. Soy corazón de Chilalo tapado en la tierra dura ya va me vas a encontrar, botica que es Kiliushura. Te he baldeando y a la llanta de lejos te estoy diciendo espérame en el camino, sabrás lo que ando escribiendo. y para la llanta de lejos, tú eres agua. Te heатыje, mano, centro, jardín, yo beau efendim mal y te hechas, busco a mi vida. Pero yo reviento el copla como flor de maíz ح sequía. Chacarera y compañía coc Ethan como los Dolores pero yo quise y tú la cosecha rev�� como mis amores. ¡Han медtrán! Una relación, voy a decir una relación Esta checarera de Sisto Y él entre primera y segunda Decía una relación Y esta relación es de él Y decía Si un día quieres matarme No necesitas puñal Deja un rato de quererme Y el golpe será mortal Era pícaro, Sisto Hay alguien Esto es riesgoso Que se atreva a decir una relación Relación, dije, no aro, eh Hay alguien que se atreva a decir una relación Alguien que esté contenido Y se atreva a decir una relación No se atreve nadie Voy a decir otra de Sisto Voy a decir otra, otra Esta es más picaresca Más picante Los hombres Los hombres son un demonio Así dicen las mujeres Pero siempre ando queriendo Que el demonio se la lleve Y decía otra, mirá Paloma que vas volando Que vas con rumbo a tu nido Dejame que te acompañe Hasta quedarte conmigo A ver, vamos con la segunda, maestro Para sacarle sus fieles a largo Los hombres andando A mí me golpea la pena Será por eso que canto Ando buscando tus mieles Mieles que busco y que no hallo Quiero ser dueño del hacha Morirme leando en tu callo Ya me voy con mi guitarra Total que a mí no me sobra Cuando quieres encontrarme Búscame junto a tu sombra Chacarera, ñaupa, ñaupa vieja Como los dolores Pero yo te siento nueva Nueva como mis amores Fuerte el aplauso para mis bailarines Fuerte el aplauso para mis bailarines Todas las manitas arriba Acompañando esto Muy bien ¿Se acuerdan del año pasado? ¿Se acuerdan del año pasado? El lío que se armó Este guayno De nuestro querido Leo Dan Vamos a cantar todos Vamos a divertirnos Todas las manitas afuera A ver Todas las manitas afuera Acá también Todas las manitas A no aflojarle A ver si se la aguantan Hasta el final ¿Se la aguantan? ¿Sí? Ah, muy bien Santiago, querido Santiago ha llorado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Por ahí cuando escucho Una chacarera Me acuerdo del pago No era de primera Y pienso en Santiago Queriendo volver Y como dicen todos juntos Hoy me canto yo desde aquí Te canto como un vestido Que pronto quiere volver A Santiago Hoy me canto yo desde aquí Te canto como un vestido Que pronto quiere volver Por ahí cuando escucho Una chacarera Me acuerdo del pago No era de primera Y pienso en Santiago Queriendo volver Queriendo volver Te canto yo desde aquí Te canto como un crepín Que pronto quiere volver Muchísimas gracias Son terribles ustedes Son de más fiestero ¿Están listos para cantar? ¿Cantan fuerte? Bueno Vamos a ver si es verdad A ver, a ver, a ver Aquí Sector El año pasado No me acuerdo No me acuerdo que pasó Ustedes todos Todos De acá Para acá Van a ser el sector uno Van a ser el sector uno De esta mitad para acá Van a ser el sector dos ¿Vos sos uno o dos? Van a ser uno o dos Uno Uno Bueno Ustedes Sector número dos Yo no me acuerdo del año pasado Creo que ganaron Lo del dos No me lo recuerdo bien Pero bueno ¿Espantaron el año pasado? A ver si es verdad Canta el sector Uno Sí 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 Ah Estos se acuerdan Mirá No ensayamos ahora Ahí te vamos por los puntos Vamos por los puntos Alzar el punto El sector uno A ver Sí 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 Y dice Hoy Te canto yo desde aquí Te canto como un pejín Que pronto quiere volver Hoy Te canto yo desde aquí Te canto como un pejín De pronto quiere volver Muy bien Sector uno La verdad Le pusieron toda la onda Pero 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 A Santiago Lo escuché re bajito Para mí que están tímidos Eso es lo que pasa Ahora Silencio Sector uno Vamos a escuchar Sector dos Acá Como ya lo escucharon A ellos Me parece que son menos encima Verá la onda que le pone Están re complicado Dos 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 Muy bien A ver Sí Sí ¿Verdad? Hoy Te canto yo desde aquí Te canto como un pejín Te canto como un pejín Que pronto quiere volver ¡A Santiago! ¡A Santiago! Oye Te canto como un pejín Te canto como un pejín De pronto quiere volver ¡A Santiago! Pero no viste como cantaron Me aturdieron Impecable dos Ah Ustedes para mí Que estaban esperando Este momento Ya estoy seguro Que el año pasado Perdieron esto acá Y quedaron Que re calientes Me dijeron que empataron Por acá No No era así Ustedes ganaron Bueno Yo Dije que era por los puntos ¿Vos querés la revancha? Ah Se quedaron Re contra mil calientes Claro Como los de allá Están en fiesta Ustedes ahora No quieren quedar atrás A ver si es verdad Será verdad Señora ¿Usted qué dice? ¿Sí? ¿Se van a animar? Bueno Canta el sector número uno Y ahora sí Olvidá Ah Claro Ahora sí La señora se levanta Sí 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 Muy bien La verdad Les dolió Les dolió Les dolió Mirá 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 Como se pusieron Mirá Mirá Sí 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 Mueva Mueva Sector uno Impecable Sí 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 A ver el sector uno Todo 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 Y como canta Hoy Te canto yo desde aquí Te canto como un crepín De pronto quiero volver Vuelve Hoy Te canto yo desde aquí Te canto como un crepín De pronto quiero volver Vuelve 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 Eh Sector uno No me digan que no la remé con ustedes La fui por allá Estuve con ustedes Todo el apoyo Contundente Han empatado señores Felicitaciones Ah pero ustedes no quieren perder nada Qué jodidos que son eh Yo escuché un empate Maestro Usted que escuchó ¿Espatado o no? ¿Eh? Este es un traidor Dice que pone una ficha acá Ah no A ver el sector dos Fiesteros A ver los fiesteros del dos Ah güey ¡A ver el sector dos! ¡A ver el grichito del sector dos! Pará El sector uno ¿Está acá el sector uno? Mirá 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 para este sector Bueno Pará que le toca a ellos Le toca a ellos A ver ese grichito del sector dos Ah está recicante eh Dos 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 Má 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 Te canto yo desde aquí, te canto como un crepín, de pronto quieres volver a la ciudad. Te canto yo desde aquí, te canto como un crepín, de pronto quieres volver a la ciudad. No para. ¿Qué tomaron esto de acá? ¿Le dieron gatorrade? ¡Fuerte el aplauso para el 2! Ustedes estuvieron excelentes también, excelentes también estuvieron. ¡Felicitaciones Sector 1! Pero la verdad, los quilomberos están de este lado. Mirá como están empiertados. Así, este es el espíritu del festival. Este es el festival popular de Belgrano, señores. Muchas gracias, mi gente hermosa. Dios me los bendiga. Dios me los cuide. Los quiero a muchos. Dios, hasta cualquier momentito, no se olviden, que son mi familia, ustedes, todos. Cantamos el Sector 1 y el Sector 2, hasta cualquier momentito. D Te canto, te enojo. Te canto yo desde aquí, decando como un crepín, que pronto quieres volver. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un cretín que pronto quiere volver Por ahí puedo escucho una chacarera, me acuerdo del pago, no es la de primera Intiento Santiago queriendo volver Intiento limpado, queriendo volver Intiento Santiago queriendo volver Chao, chao, se acabó Chao, 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 chao Viva la patria, señores Viva la patria, señores Viva Belgrano, señores Chao, 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 chao Señoras, señores ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla los músicos! ¡Qué maravilla, Lele! Espectaculares ustedes, sinceramente Han sido parte importantísima de la fiesta una vez más Y este es un reconocimiento también que queremos Queremos dejar pasar de decirles Se han portado realmente muy bien, gente de General Belgrano Y donde han llegado Para acompañarnos en estas noches del festival Un cierre realmente maravilloso para esta primer noche de aquí del festival Leandro Lovato conquistando el corazón nuevamente de todos los belgranenses y es también el momento que se lleve un recuerdo de esta noche. Vení fotógrafo. Este que me regaló el cuadrito. ¿Vamos a repetir el cuadrito? Todas las manitas arriba. Manos bien arriba, vamos. Mañana lo vamos a publicar en todas las redes para que la gente se entera del festival hermoso que tenemos acá. A ver. Ahí está. Tremendo el paisaje de la plaza. Impecable. Impecable realmente. Hermoso. Gracias por tanto. Gracias por tanto. No se olviden que los quiero mucho. Es mucho lo que nos regalan. Muy agradecido. Siempre, siempre. Sepan de que mi corazón, un pedacito de mi corazón siempre va a estar en Belgrano. mi provincia hermosa de Buenos Aires que quiero tanto y que amo tanto. Muchísimas gracias, mi gente hermosa. Dios me los bendiga. Dios me los cuide a todos. Vamos a... Claro que le vamos a pedir una más. Pero antes... Pero antes de esa más que quieren ustedes, vamos a invitar a Osvaldo de Napoli, al profesor Osvaldo de Napoli, Intendente Municipal, a Rodrigo, director de Cultura, para hacer entrega también del presente, del recuerdo, del regalo para Lele, que se lleve este equipo matero de los 25 años del festival. Y después sí ya con un poco más de aire para los músicos también, por supuesto, que la han gastado esta noche. Que se entreguen con el vis que ustedes están pidiendo tanto para cerrar esta primera noche. Realmente una noche de cierre del festival podría haber sido esta. Así es, una noche maravillosa la que hemos vivido en el día de hoy y creo que, bueno, tendremos un... Ese aplauso viene en alto, vamos. Ese aplauso para él, por supuesto. Ahí va. Leandro, Lele, para ahí. Ahí está. Manos arriba, Belgrano, vamos. Con ese aplauso, ahí está. Esa foto va para el Facebook oficial del festival. Y ahora sí, lo que ustedes pedían es a una más. Pero se tiene que escuchar, a ver. Bien fuerte, Belgrano. Le pedimos una más. Como siempre, haciéndose partícipe en momentos especiales. Y ya los músicos se van ubicando. Me parece que va a estar el estreno de vuelta, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que se viene un estreno de vestimenta. Esos cambios de vestimenta, así, de último momento. Cambio de vestuario. ¿Ya han pasado bien en esta primera noche? ¿Sí? Que se escuche bien fuerte, entonces. Vamos con las palmas. Bien arriba. Acompañamos con palmas, vamos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Me entró. Debe ser triple, triple, triple XL. Son porfiados ustedes, ¿eh? Qué fiestero que son. Vamos con alguna chacarera de la de antes. A ver esos bombos y esa manito acompañando los bombos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gaby, no sé dónde anda Gaby, amiga de Sisto que anda por acá también. ¿A dónde está Gaby? Rebolea lo que tenga en las manos. A ver, ¿se acuerdan? No tengo la franera acá. A ver, ese ritmo de Chacarera, Leo. ¡Eh! ¡Impecable! ¡Todo, todo! ¡Mirá qué lindo que se ve de acá! ¡Qué hermoso que se ve! ¡Ahí vamos! Fue mucho mi pena No es solo la mitad que no se compra ni vende, solo se da cuando ante el pecho se siente. No es algo que seduzar cuando le sirva y nada más. Belgrano es un cantor que canta la Chacarera. No, 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 no descansar lo que muy dentro no vienta. Cuando lo quiere escuchar, entra Belgrano sin confiar. La vida me ha prendido y tengo que devolverla Cuando el creador que ya me para le entrega Que mi hueso piel y sal abone mi suelo natal ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Muchísimas gracias! ¡Chao! 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 ¡Vamos a aflojarle los pañuelitos arriba! ¡Chao! 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 ¡Chao ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!